Clasificación del delito, Hermo Quisbert asterisco, Jorge Machicado asterisco asterisco, Margot Mariaca asterisco 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 clasificación del delito. Por su gravedad, tripartito y bipartito. El sistema tripartito divide en crímenes, delitos, contravenciones. Importancia. Permite la individualización, la sociedad reacciona con mayor intensidad a los crímenes y es de utilidad práctica, determina la competencia de los tribunales, el jurado conoce los crímenes, las correccionales, los delitos y la policía las contravenciones. Critica. No hay diferencia cualitativa entre crimen y delito, una lesión puede ser ambas, según la menor o mayor gravedad de sus consecuencias. El sistema bipartito divide en delitos y contravenciones, Bolivia. Se basa en la gravedad de la pena y la jurisdicción. Las diferencias entre delito y contravención serían, en el delito el daño es efectivo, en la contravención es un simple peligro, en el delito hay intención. Manifiesta. En la contravención no hay mala intención, el delito está en el Código Penal, la. Contravención está en disposiciones especiales de caza, de pesca, en disposiciones sanitarias, etc. Por la forma de la acción, de comisión, de omisión, de comisión por omisión el delito de comisión viola ley prohibitiva, EJ, robo, calumnia, aborto, Código Penal, 331, 285, 263. El de omisión vulnera norma imperativa, EJ, abandono de servicios, Código Penal, 179 ter. El delito de comisión por omisión alcanza el resultado mediante una abstención, Código Penal, 13 bis, EJ, madre que deja de amamantar, enfermera que deja de alimentar al paciente. Por la forma de ejecución, instantáneo, permanente, continuado, flagrante, conexo o compuesto. Delito instantáneo. Aquel en que la violación jurídica realizada en el momento de consumación se extingue con esta. La acción coincide con la consumación. El agente no tiene ningún poder para prolongarlo ni para hacerlo cesar. EJ, en el homicidio, robo, hurto. Delito permanente. Después de la consumación continúa. Ininterrumpidamente la violación jurídica perfeccionada en aquella. EJ, el rapto, el abandono de. Familia. Delito continuado. La acción implica una serie de violaciones jurídicas que tienden a un único resultado. La ley no da relevancia a estos actos. Si fuera así, serían varios delitos, EJ, cajero que saca centavo a centavo hasta reunir una suma considerable. En el permanente hay una sola acción que se prolonga en el tiempo. En el continuado hay pluralidad de acciones que configuran cada una un delito perfecto. Delito flagrante. Es el que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo en que lo cometía. Delito conexo. Las acciones están vinculadas de tal manera que unos resultados dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. EJ, los delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes tiempos y lugares. Por las consecuencias de la acción, formal, material delito formal o de simple actividad. Es aquel en que la ley no exige, para considerar lo consumado, los resultados buscados por el agente, basta el cumplimiento de hechos conducentes a esos resultados. Y el peligro de que esto se produzca no basta también la sola manifestación de la voluntad. Por ejemplo, los delitos de falsificación, Código Penal 198 a 200, de envenenamiento, Código Penal 216, la traición, Código Penal 109, calumnia, Código Penal 283, el falso testimonio, Código Penal 169, en los cuales basta para configurarlos. La posesión de máquinas para la falsificación, el suministro del veneno, la preparación de actos dirigidos al sometimiento de la nación a una potencia extranjera, la manifestación de la voluntad imputando un delito a otro o la sola. Juramentación en falso, sin que sea necesaria la producción de un resultado. En los delitos formales jamás se da la tentativa, este solo se da en los delitos materiales. Delito material, o de resultado, es el que se consuma mediante la producción de un daño efectivo que el delincuente se propone. El acto produce un resultado. EJ, el asesinato, Código Penal 252, el resultado de la acción es la muerte de una persona. En el robo, Código Penal 331, el resultado es la aprehensión de la cosa. Por ejemplo, la calidad del sujeto, impropio, propio delito impropio es el realizado por cualquier persona. En el Código Penal empiezan con las frases, toda persona que, el que, los que se alzaren. Delito propio es aquel cometido por personas que reúnen ciertas condiciones relacionadas con el cargo público, oficio o profesión. En el Código Penal empiezan, el oficial de registro civil que Autorizare, Código Penal 242, el médico que diere certificado falso, Código Penal 201, la madre que, diere muerte a su hijo, Código Penal 258. Por la forma procesal, de acción privada, de acción pública a instancia de parte, de acción pública a delito de acción privada. Se enjuicia y se persigue sólo a querella de parte ofendida, por ejemplo, giro de cheque en descubierto, despojo, Código Penal 20, los delitos contra el honor, difamación e injuria, Código Penal 282 a 290. Delito De acción pública a instancia de parte Aquel en que el fiscal puede perseguir sólo a pedido de la Parte damnificada u ofendida, CPP 17 EJ, abandono de familia, de mujer embarazada, proxenetismo, CPP 19 Delito de acción pública Puede demandar quien quiera incluso el Ministerio Público de oficio. Los delitos que no están en el ART 19 y 20 del CPP son de acción pública. EJ, el homicidio, Código Penal 251 Por las formas de culpabilidad, doloso, culposo, Código Penal 14, 15, delito doloso Ejecución de un acto típicamente antijurídico con conocimiento y voluntad de la realización el resultado No exige un saber jurídico, basta que sepa que su conducta es contraria al derecho, peor aún, basta la intención de cometer el hecho delictivo El Código Penal sin reformas decía Un delito es doloso cuando el hecho cometido es querido previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su acción Código Penal 14 El Código Penal reformado, Ley 1768, de 10 de marzo de 1997, reemplaza la definición de dolo Y se corrigen los defectos estructurales e insuficiencias de la formulación anterior, como es el caso De la expresión, o cuando es consecuencia necesaria de su acción, la que trastorna toda la sistemática de la teoría del delito En razón de que la consecuencia necesaria objetiva puede responder tanto a conductas dolosas como culposas Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad Código Penal 14 Delito Culposo Un delito es culposo cuando quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello, no toma conciencia de que realiza un tipo penal y, si lo toma, lo realiza en la confianza de que lo evitará Código Penal 15 El delito es culposo cuando el resultado, aunque haya sido previsto, no ha sido querido por el agente pero sobreviene por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes, etc. EJ, fumar en Surtidor de gasolina o exceso de velocidad que causan un accidente En el delito doloso existe Intención En el delito culposo existe negligencia En los delitos dolosos, para consumar la figura delictual, es necesaria la intención de producir un resultado dañoso En los delitos culposos basta con que ese resultado haya sido previsto o, al menos, que haya debido preverse Un delito doloso se reconoce en el Código Penal por la palabra inserta, a sabiendas, como en la acusación y denuncia que dice El que a sabiendas acusare, a persona que no cometió, Código Penal, 166, o en la receptación que dice, el que, a sabiendas, comprare cosas robadas, Código Penal, 172 Por la relación psíquica entre sujeto y su acto, preterintencional o ultraintencional Delito preterintencional O ultraintencional, es aquella, en que se desea cometer un delito pero resulta otro más grave EJ, cuando sólo se lo quiere lesionar pero lo mata La sanción sigue la teoría de la Responsabilidad objetiva, o sea, son calificados por el resultado, por el evento ocurrido, que no Estaba en la intención de la gente Por el número de personas, individual, colectivo, delitos individuales Son los realizados por una sola persona, EJ, la violación, el prevaricato Delitos colectivos Son los realizados por dos o más personas EJ, sedición, conspiración, Código Penal, 123, 126 Por el bien vulnerado, simple, complejo, conexo, delito simple Violan un solo bien o interés jurídicamente protegido, EJ, el homicidio viola el derecho a la vida Delito complejo Violación de varios bienes o intereses protegidos EJ, rapto seguido de violación Es casi igual al concurso real de delitos Delito conexo Las acciones están vinculadas de tal manera que unos resultados dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones EJ, los delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes tiempos y lugares Por la unidad del acto y pluralidad del resultado, concurso ideal, concurso real, concurso ideal de delitos, delito compuesto, con una sola acción se violan varios bienes jurídicos Código Penal, 44 EJ, una acción Como una patada puede causar dos delitos, lesiones y atentado Golpear a una mujer embarazada Produce delitos como lesiones y aborto Se sanciona con pena del delito más grave Se puede aumentar hasta una máximo de una cuarta parte del delito más grave Concurso real de delitos, código penal, 45 Dos o más acciones o omisiones dan al lugar a dos o más delitos EJ, explosión de automóvil con bomba en centro comercial Las acciones que generaron pueden ser Apoderamiento de un automóvil, instalación de la bomba Los delitos son Robo de automóvil y terrorismo Se sanciona con pena del delito más grave Se puede aumentar el máximo hasta una mitad Ambas se caracterizan porque las disposiciones a aplicarse no se excluyen Por la naturaleza intrínseca, común, político, social, contra la humanidad Delito común Lesiona los intereses tutelados de los particulares EJ, la vida, el patrimonio, la libertad Delito político Criterios, objetivo El delito político es aquel que lesiona la organización política y social del Estado Criterio mixto Criterio subjetivo Es aquel Que lesiona la organización política y social con voluntad altruista y de sacrificio Criterio mixto El Delito político es aquel inspirado con fines generosos atenta contra la seguridad externa e interna de un Estado Persiguiendo mantener el orden establecido o cambiarlo a formas más superiores Diferencias El DC lesiona intereses particulares El DP afecta el interés colectivo traducida en la seguridad y estabilidad del Estado El autor de un DC puede ser indultado, conmutada su pena o extraditado El autor de un DP puede ser amnistiado pero nunca extraditado Los DC ligados a delitos políticos son tratados como si fueran DP Delito social Aquel que va contra el régimen económico y social EJ Sabotaje Código penal 232 Delitos contra la humanidad Son los que atentan contra los derechos esenciales de la persona humana EJ Vida Nacionalidad Religión Opinión Etc La Convención Internacional sobre el Genocidio de 1948 cataloga como delitos contra la humanidad A Los siguientes El homicidio de grupo El exterminio Acabar del todo con la fuerza La Deportación en tiempo de paz El genocidio La reducción a la servidumbre La persecución política o religiosa Los delitos contra la humanidad se caracterizan por A Son cometidos debido a raza, nacionalidad o discrepancia política Y B Se atento contra la población civil Inclusive contra la propia población en los golpes de estado El genocidio en el art 138 del código penal Tipifica el genocidio como El que con el propósito de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, religioso Cuando diere muerte a causare lesiones a los miembros de un grupo o los sometiere a condiciones inhumanas de subsistencia o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción o realizar con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de 10 a 20 años. En la misma sanción incurrirán el o los autores u otros Culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país Cielo los culpables fueren Autoridades o funcionarios públicos La pena será agravada con multa de 100 a 500 días Código penal 138 Fases de la realización del delito o iter criminis El delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, lo que los clásicos denominaban el camino del delito o iter criminis El iter criminis es el camino que sigue el delito en su realización Este camino contiene las siguientes fases 1. Fase interna Concepción, deliberación, resolución, que son actos internos voluntarios 2. Fase intermedia que comprende la resolución manifestada, conspiración, amenazas, instigación A esta fase pertenería el delito putativo y la apología del delito 3. Fase externa Que está compuesta por actos preparatorios y por actos de ejecución, aquí pertenece en la tentativa, el delito frustrado, consumado, agotado y delito imposible Fase interna Conjunto de actos voluntarios del fuero interno de la persona que no entran en el campo sancionatorio del derecho penal La concepción, deliberación y la resolución no pueden ser sancionados porque están en el fuero interno del individuo La concepción o ideación es el Momento en que surge en el espíritu y mente del sujeto la idea o propósito de delinquir La deliberación es el momento de estudio y apreciación de los motivos para realizar el delito La resolución o determinación es el momento de decisión para realizar el delito sobre la base de uno de los motivos de la fase anterior Se resuelve en el fuero interno el ejecutar la infracción penal Fase intermedia Resolución manifestada Delito putativo y apología del delito comprende actos intermedios que no causan daño objetivo y que se expresan en la determinación de cometer un delito, o sea en la resolución manifestada La resolución manifestada se expresa en forma de conspiración, instigación y amenazas Estas aunque no causen daño pueden causar alteraciones públicas Son sancionados como Delitos especiales Código penal 126 131 293 294 33 La conspiración es el ponerse de acuerdo tres o más personas para cometer los delitos de sedición o rebelión CP 123 126 La conspiración es punible como delito especial La instigación es el acto de Determinar a otra persona a cometer un hecho punible, del cual será considerado autor plenamente Responsable Es instigador quien intencionalmente determina a otro a cometer un delito Código penal 22 La proposición es simplemente invitar, la provocación es proponer pero sin convencer Las amenazas son expresiones verbales escritas o mediante armas con el propósito de amedrentar o alarmar Código penal Código penal 293 293 294 295 Es punible como un delito especial, no por el daño posible sino por la peligrosidad de la gente A esta fase también pertenecen el delito putativo y la apología del delito El delito putativo es un acto en el cual el autor cree, por error, que está cometiendo un hecho punible y delictivo Uno cree que el adulterio es delito, cae en esta conducta y se estima autor de un delito No se sanciona porque se sigue el principio de legalidad La apología del delito es el apoyo público a la comisión de un delito o a una persona condenada Código penal 131 Fase Externa Es en esta fase en que el delito cobra vida y está compuesta por los actos preparatorios y Los actos preparatorios y Actos de ejecución Los actos preparatorios son actos para proveerse de instrumentos adecuados y medios para cometer un delito Los clásicos dicen que no son punibles porque no siempre reflejan la intención del autor Porque persona puede comprar un arma para uso diverso Las positivistas dicen que son punibles si estos actos son realizados por personas que ya cometieron delitos El boliviano no lo sanciona Por excepción, sin embargo, si sanciona, siempre y cuando el conseguir medios e instrumentos refleje inequívocamente la comisión de un delito, pero lo sanciona como delito especial, no como acto preparatorio Los actos de ejecución son actos externos que caen en el tipo penal punible Pertenecen a estos actos la tentativa el delito frustrado, el delito imposible, el delito consumado y el delito agotado La tentativa Código Penal 8 Es el inicio de ejecución de un delito, pero éste se ha interrumpido por Causa ajena a la voluntad de la gente Sus elementos son Principio de ejecución, acto material que Tiende directamente a la perpetración de la infracción penal Intención de cometer el delito Debe ser confesada por el autor o probada por el protagonista del evento criminal Interrupción de la ejecución Por 1. Desistimiento, CP, 9, del agente mismo No hay sanción 2. Causa ajena a la voluntad de la gente Si alguien tiene la intención de disparar, pero no es permitido por otro, es sancionado por el delito que se hubiera cometido El delito frustrado El agente realiza todos los actos de ejecución, pero el delito no aparece en sus consecuencias materiales Si al sujeto activo le da a alguien un veneno, pero luego se interpone, es tentativa, de homicidio Si se lo bebe y luego le da un antídoto, el delito frustrado En el CP boliviano se los trata como si fueran iguales El delito imposible Son aquellas acciones que a falta de medios, de objetivo o inadecuado uso de los medios el delito no llega a consumarse Eh, dar azúcar creyendo que era Veneno Tratar de hacer abortar a una mujer no embarazada El primero es uso inadecuado de la Substancia y el segundo es falta de objeto material sobre el cual recaer la acción delictiva No es punible, el juez debe aplicar una medida de seguridad, EJ, Internamiento en Centro Psicológico, CP, 10 El delito consumado El sujeto activo realiza la acción típicamente antijurídica que planeó ejecutar Son descritas en la parte especial El delito agotado Es la última fase del Intercriminis hasta conseguir lo planeado y la finalidad Se presenta luego del delito consumado